Estos son los famosos laboratorios de criminalística, donde manejamos todos los equipos. Ejemplo, un maletín de bioseguridad, donde aquí manejamos todo lo que son overoles, guantes, tapabocas. Por ejemplo, en este carro tenemos la nevera. Esas muestras se conservan ahí en frío para que no se les dañe sus componentes de ADN. Criminalística es campo. Todo lo que tenga que ver con análisis de campo, análisis de un lugar de lecho, análisis de una escena criminal. Eso es criminalística. Mira, este mini laboratorio tiene para levantar huellas. Esto se llama microsil, para levantar huellas latentes, después de que usted las revela, superficies toscas. Bolsas para embalar, copos para levantar muestras biológicas, numeradores para identificar el elemento material de prueba, rótulos para poder en la fotografía ver el número real, la dimensión real del elemento, los rótulos. Todo elemento material de prueba es un protocolo de cadena de custodia, para garantizar que ese elemento que yo recogía en la escena, es el mismo elemento que yo estoy presentándole al huellas. Tecnología, tecnología mucha, dependiendo de la escena. Nosotros tenemos equipos de luces forenses. Este es el equipo que yo les digo para trabajar todo lo relacionado con búsqueda de evidencia atrasa, para buscar manchas de sangre, pelos, todo lo relacionado con fluidos. Ocho lamparitas. Dependiendo de la linterna, dependiendo de la luz de destello, es un lente diferente. Tinta de evidencia de la Fiscalía General de la Nación para embalar todos los elementos materiales probatorios. Es lo mismo y tenemos los mismos elementos que nos muestra el famoso CSI, los mismos químicos, los mismos reactivos para hacer exploraciones y buscar huellas latentes donde las hay. La única diferencia es que lo vuelven muy novelesco. O sea, ellos encuentran una huella en un muro, ellos encuentran un arma donde la deben de encontrar, meten la huella y encontraron el delincuente. No, aquí no es así. Estos son para trabajar el magnético. Vamos a hacer un ensayo. El cadáver, digamoslo así, uno no lo ve como muerte. Esa es la herramienta de trabajo de uno. Y nosotros no solamente no estamos trabajando con un cadáver, no. Nosotros estamos buscando elementos materiales probatorios para poder llegar al esclarecimiento de quién pudo haber matado a esa persona.